Amor Amor And Amor Amor Y 1 4 5 No me acabe alejada Que es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Malestar sin ti Solo me encuentro feliz Si no te gasto feliz porque te fuiste Y yo no vuelvo a sufrir Ya lejaste, me dejaste No te importo mi cariño Si no vuelvas a buscarme Tu amor no me dejó Ya lejaste, me dejaste No te importo mi cariño Si no vuelvas a buscarme Tu amor no me dejó No te importo mi cariño Y eso Por ellos la pelota de luz Que dicen las mujeres Y te faltó por los caballeros Arriba los pasitos Y dos pasitos Así Arriba los pasitos Arriba los pasitos Arriba los pasitos Todo el pelo Pelando Arriba los pasitos Arriba los pasitos Arriba los pasitos Arriba los pasitos Y eso Con cariño Con cariño Ful y color Y maridos de la belleza Para el maestro Hay amigantes Y eso Vino Tomate el champa y amigantes Dos pasitos Dos pasitos Y eso Y eso Dio Y eso Dio Ful ¡Vamos a ver, Rosa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con todas las perejitas! ¡Vamos, señora Magda! ¡Vamos a bailar con la amiga! ¡¿Y eso?! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Supro bonito! ¡Asa! ¡Asa! ¡Y vamos a ver eso! ¡Vamos! ¡Contigo, ayo a hacer ti, ya tú eres mi condición! ¡Contigo, ayo a hacer ti, ya tú eres mi condición! ¡Vamos, señora, me la puedo y me disfrutaste sin mirar! ¡Pero si no me alegro voy, te olvidaste ya de mí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!